El censo al 100% cerrará la administración, continuando con el trabajo hasta el último minuto de exhortos a que las vías públicas se respeten en ese sentido. ¿La cámara señala que se incrementó el 70% real esto en el ambulataje? No, definitivamente no. Hace unos segundos me preguntaban lo mismo. Consideramos como ayuntamiento que hay un 30% de incremento, sí. Secretario del censo, ¿qué tienen? ¿Cuántos ambulantes deberían de estar con permiso en la ciudad? Sí, aproximadamente estamos hablando de unos 1.500. No en el primer cuadro, en toda la ciudad. ¿Y hay el doble? Y el censo nos permite llegar a esos puntos de trabajo donde le digamos a los que no tienen permiso porque hay quien se ostenta con que tienen una tolerancia. Los oficios de tolerancia no existen legalmente hablando, existen nada más los permisos que tienen del ayuntamiento, que expida el ayuntamiento. Y bueno, son las que estamos buscando que se respeten. ¿Pero estos 1.500 se duplican o se triplican con el ayuntamiento? Estamos hablando de un 30% de esa cifra, digamos. ¿Y no atienden estos exhortos? ¿Cómo va a actuar? Bueno, finalmente, parte de la coercitividad, parte de que las posibilidades que tiene el ayuntamiento de echar mano de fuerza pública, por ejemplo, de fuerza pública, de retirar la mercancía, de ponerlas a disposición del juez calificador. Entonces, si hay medidas, el alcalde nos ha pedido, insisto, que agotemos el diálogo. Así se ha venido trabajando desde el inicio de la administración. Hemos tenido éxito en el sentido de, por ejemplo, insisto, el merendero de Lid, la propia agroieta La Luna. Hemos hecho un trabajo fuerte. Y, desgraciadamente, la pandemia nos trajo, primero, a parar un poco las verificaciones, porque recordemos que paramos el trabajo, no solamente del ayuntamiento de Cuernavaca, sino de diferentes autoridades. Y después, bueno, es retomar, también es innegable que algunos comercios cerraron y que la parte más fácil de llevar algún sustento a sus hogares es salir a la vía pública. Yo no lo estoy justificando, sin embargo, es una realidad. Pero si no hay atención, ¿se retirarían con la póliza pública? Si no hay, ¿qué, verdad? Si no hay atención. Si no se hace, digamos, pone atención, si no se hace caso a los requerimientos que hace el ayuntamiento, desgraciadamente o que parte del procedimiento es la fuerza pública.